Sí, la verdad durísimos, fueron 4 o 5 meses de ir pedaleando en dulce de leche como decíamos pero ahora ya se está abriendo de a poquito y la verdad que está teniendo su fruto estamos empezando a mejorar un poco Este fin de semana se habilitaron las reuniones familiares para aquí dentro del club ¿Cómo le recibe el Centro Casadores? Con muy buena onda, lo único que tenemos que ver bien qué es lo que podemos hacer realmente, porque como decíamos hoy el tema de las parrillas se puede hacer la reunión pero no se puede hacer un asado y la gente está queriendo venir a pasar el día y realmente tenemos que tener las cosas claras, ver bien qué es lo que está realmente habilitado y qué no ¿Está reiterando al socio que por ahora no se puede utilizar? Se le está tratando de reiterar, lo que pasa es que la gente no entiende la gente quiere venir, quiere usar el club o ver la cantidad de autos que hay hoy está viniendo mucha gente, gracias a Dios están entrenando, están jugando al fútbol, están haciendo tenis o sea, hay varias actividades que se están desarrollando y bueno, ellos ven que eso se puede hacer y una reunión con un asado familiar por ahí no y bueno, pero tratamos de hacerles entender y que no es un problema nuestro la idea es darles la oportunidad, tenemos los quinchos preparados, las parrillas, todo listo como para que puedan usarlo, hay distanciamiento social que se puede cumplir perfectamente y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ¿Cómo vienen con los protocolos? En la entrada vimos que toman los datos, la temperatura, el colengel Exacto, eso sigue a rajatabla, tratamos de que cuesta también hacerles entender hay gente que está cansada, que no quiere hacer la medida y dicen, ayer me tomaron o el otro día me tomaron pero se les hace entender que si no, no pueden entrar o sea, deben traer el alcohol en gel se tiene que tomar la temperatura, tienen que pedir el permiso o sea, más que el permiso del turno para poder venir y bueno, se les reitera constantemente y bueno, algunos cumplen, algunos cuesta pero o entran, o cumplen o no entran, como se dice Aquellos que quieran sumarse al club, ¿cómo deben hacerse para asociarse y cuáles son las cuotas, el valor de la cuota? Mira, las cuotas están 900 pesos para los individuales pagando del 1 al 10 de cada mes el familiar está 1150 también del 1 al 10 después tiene un incremento de 100 pesos pagando fuera del término y por el momento estamos haciendo sin cuota de ingreso porque la verdad que necesitamos recuperar una gran cantidad de socios que cuando se inició la pandemia fueron renunciando y se fueron yendo y bueno, tratamos de recuperar números ¿el horario para permanecer dentro del club? ¿el socio ingresa en la mañana y se retira cuando cierra? en el horario, en realidad, los turnos son de una hora a una hora y media pero hay socios que la verdad que pasan el día porque evidentemente vienen el fin de semana y pasan más de dos horas dentro del club pero bueno, cumpliendo los requisitos del protocolo por otro lado, fueron beneficiados de clubes en obra ¿cómo viene el programa? bueno, por fin se completó, digamos, el clubes en obra la verdad que hace rato, ya que teníamos la novedad bueno, hasta que pudimos regularizar todo el uso de la tarjeta porque había, se ve que mecanismos internos que no podíamos hacer uso pero ya está habilitado y bueno, ya comenzamos, como viste ahí en la entrada vamos a arrancar por el portón que es la parte principal inclusive le vamos a ir avisando a los socios que la semana que viene, si no llueve se clausura el portón a partir del lunes hasta el viernes porque tenemos que hacer una viga para el soporte del portón más vamos a hacer un tipo, un cemento para lo que es la vereda para que quede bien de una vez por todas bueno, en el día de la fecha recibimos el decreto de la municipalidad donde habilitan los quinchos que era lo que en realidad estaba pendiente todavía pero no así las parrillas es decir que aquellos socios que vengan van a venir, van a poder tomar mate comer algo rápido, no es cierto pero sin usar las parrillas como así también los juegos infantiles no es cierto, en el parquecito bueno, la gente como vos ves aquí vienen a tomar mate, a caminar, a pescar y bueno, algunos que vienen a navegar mucha navegación salieron hoy así que, por supuesto que todo esto para entrar al club se le exige un protocolo, no es cierto ¿Cómo es el protocolo aquí en el Pirapitá? Bueno, el protocolo al ingreso a todos los socios se le toma la temperatura por supuesto el tapabocas, no es cierto alcohol en gel los baños están todos con alcohol en gel con jabones para higienizarse y cuando están dentro de la institución no es cierto, el distanciamiento social obligatorio esas son las condiciones para poder ingresar y poder permanecer dentro del parrillo del club ¿Catan las medidas los socios? me imagino que habrá sido por ahí una frustración esta mañana venir y no poder ocupar la parrilla y esta mañana muchos de los que vinieron se volvieron, no es cierto la idea era que iban a poder disfrutar de los quinchos conjuntamente con la parrilla esa era la idea, pero bueno el decreto salió así y nosotros estamos para acatarnos las disposiciones que dé tanto el gobierno como la municipalidad ¿Cómo fueron estos meses de pandemia aquí en el club? vimos también que se pusieron a punto con el restaurante a nosotros como club en todo este tiempo nuestro personal siguió trabajando porque tenían la excepción ellos personal de seguridad y personal de maestranza y limpieza no es cierto cosa que nuestros personales están en ese rubro y aprovechamos que estaba cerrado el club para adelantar mucho lo que es nuestro restaurante que hoy por hoy ya está listo no es cierto esperando que esta pandemia que se normalice no es cierto y que que puedan venir los socios a disfrutar de esto así que calculamos en cuantito mejora esto vamos a poner fecha para inaugurar y va a ser un nuevo servicio para todos los socios para aquel que no es socio pero se quiere acercar por primera vez al club ¿qué requisito debe tener y cumplir para poder ser socio aquí del Pirapitá? hoy por hoy está cerrado la conclusión del socio no es cierto el club está trabajando con un sistema de lista de espera a medida que van renunciando o se le va de baja por morosidad o van falleciendo los socios van ingresando a los que están en lista de espera en la actualidad hay más de 220 solicitudes esperando ingresar este y bueno más ahora se dio esto porque yo creo que la gente ya está previendo que va a estar difícil para irse de vacaciones ¿no es cierto? va a tener que quedar en la ciudad y bueno el club Pirapitá también está casi en pleno centro aquí en la ciudad muy linda infraestructura y yo creo que por eso la gente se lanzó a querer asociarse en estos últimos tiempos ¿no? ¿cuál es el mensaje para los socios en esta época? bueno que nosotros estamos ansiosos ¿no es cierto? de darle el servicio que siempre lo dimos al socio y también estamos muy agradecidos con todo ello porque siguieron aportando sus cubetas sociales aún no dándole servicio al socio cosa que nos cansamos de agradecer pero bueno cuando vuelvan también se van a encontrar en este tiempo el trabajo que se hizo ¿no es cierto? una cosa muy linda que es el restaurante lo que era la cantina del club también se está transformando todo el muelle de pescadores nuevo que se hizo la extensión así que se ocupó ese tiempo para mejorar el club y para darle mejores servicios al socio de pescadores y para darle Gracias.